Seguimos amigos, en el estado de Carabobo cuatro personas han muerto de forma violenta en lo que va de fin de semana. Uno de los casos ocurrió en el municipio de Los Guayos. El joven Raúl Roa fue asesinado en plena vía pública cuando compartía con unos amigos. Y al mediodía vino y almorzó y después vino y se fue. Y yo esperándolo, le hice la cena para que llegara la compañera y yo estoy esperando y esperando y nada que llegaba. Y yo vi unos disparos cerca de la casa, entonces yo dije, ay, ¿qué pasaría? Después el niño mío, el otro, salió llorando y yo dije, ay, seguro que fue el niño gordo, el gordo. Y me mataron a mi muchacho. Otro hecho se suscitó en el barrio Pedro Herrera de Valencia, donde la señora Ana María Chirinos murió al recibir un impacto de bala.